¡Suscríbete! Y pues nada, vámonos a darle seguimiento y vamos a ver en dónde estamos parados ahorita en este momento. Y vámonos a gráfico de un día con Bitcoin y todavía no me supera los $24,000 dólares aproximadamente. Vámonos a redondearlo, $23,900, $24,000, que es esta resistencia a la EMA de 55 en gráfico diario, que en algunas altcoins ya la superó y va a estar buscando la EMA de 200 periodos. Mientras esto todavía siga con pendiente positiva o direccionalidad alcista, esto todavía puede traspasar y puede seguir subiendo. Y mientras Tether también tenga direccionalidad bajista, la altcoin y Bitcoin va a ser y va a buscar nuevas resistencias para arriba. Ok, entonces en general todavía es muy pronto para decir hasta el día de hoy si va a traspasar con fuerza los $24,000, $25,000 dólares aproximadamente, que es su resistencia más fuerte que el que tiene en esta zona. Y tal parece que hasta el día de hoy lo va a traspasar con debilidad. Mientras esto no me agarre volumen y volatilidad, eso no sube con fuerza y viene el retroceso o el anhelado short que estamos esperando. Porque yo opero a favor de la tendencia principal que es bajista. Mientras me confirme que cambiamos de tendencia y no fue una tendencia temporal como les dije el día de ayer, ahora vamos a ir a puros long porque nos vamos con la tendencia principal que en ese momento será alcista y cada retroceso a los soportes será para ponernos en long. Pero mientras no pase eso, pues seguimos siendo listas y meterle a resistencias claves short a Bitcoin. Ok, y a las principales cripto, entonces no es que nada más de Bitcoin, pero Bitcoin mueve todo el mercado. En gráfico de 4 horas ya traspasó las resistencias que estaban marcados, las resistencias de la EMAS, las resistencias del perfil de volumen y las resistencias que marca este indicador que donde vender y donde estar comprando. En gráfico de 4 horas ya las traspasó y las traspasó con volatilidad y un poquito de fuerza. Entonces nada más estamos esperando en gráfico diario que se va a tardar más la señal en dar en short porque no operamos contra de la tendencia para sortear cripto o las principales criptomonedas o altcoin más que nada. Ok, por ahora estamos en standback, estamos en espera y estamos a ver cómo cierra la vela diaria y cómo está evolucionando el día de mañana o parte de la tarde noche del día de hoy. Pero vamos a estar atentos, la iconcito está en la misma situación que Bitcoin, aún no me traspasa con fuerza los 59, 60 dólares, está ahí manteniéndose y si esto empieza a retroceder, son momentos de ponerme en short en esas partes donde estamos operando. Pero que estoy dándole seguimiento también muy de cerca a esa matica a ver si llega al famoso dólar que está en su resistencia fuerte que es el dólar. Esto todavía tiene volatilidad y las probabilidades es que si va a llegar al dólar, quizás lo traspase con debilidad pero no adivinamos si no tenemos una bola de cristal entonces vamos a esperar y ver cómo evoluciona el mercado. No movemos nosotros el mercado, no somos adivinos y no tenemos una bola de cristal que nos pueda predecir qué va a pasar en el futuro pero si tenemos dos indicadores y una estrategia bien establecida para darle seguimiento y tomar mejores decisiones a la hora que estás tradeando con tu dinero. Ok, y por ahora estamos en stampback también en todo el mercado y Matic voy a esperarlo al dólar 0.5, veamos cómo sube, veamos si esto ya indique un poquito de debilidad y ahí igual nos ponemos en un short para ver cómo evoluciona y claramente protegernos en esta zona. En los perfiles de volúmenes altos ahí hay que protegernos con los stop loss. Ok, Ethereum está traspasando con poquito fuerza pero no con volatilidad como Matic. La está traspasando y ya está retrocediendo y no me está superando por ahora los 1.600. Si esto agarra volatilidad la primera parada va a ser los 1.800 y si sigue con fuerza va a buscar los 2.200 aproximadamente en esta zona. Vámonos a ver y vamos a esperar también que pueda pasar mañana o esta semana más que nada se va a decidir si ya da señales el mercado para meterle short. Hay que estar atentos en esta semana. XRP no me está superando, la IMA de 55 tampoco, está en los 0.376, ahí es su resistencia, veamos si lo supera. ADA lo está superando un poquito su resistencia que era los 0.51, 0.52, ya está en un poquito más arriba. Pero no está teniendo ni volumen ni volatilidad esa subida por ahora. DOT todavía ni con este impulso que está teniendo todas las cripto no está ni siquiera tocando su resistencia que está en los 8.41 dólares. DOT está dejando mucho que desear hasta el momento. Es como ADA, necesita homo, necesita noticias de hype. Entonces, todavía no está. Y ahí leo también en los comentarios del dinosaurio del Icon. Sin hype, sin tantos reflectores, es una moneda dura como Bitcoin. Está a las resistencias en diario. Está sin hacer tanto ruido, no como DOT. Y ADA pues llegó, pero sabemos que es puro hype. Solana, lo superó Solana, ya superó los 43 dólares, ya está en 46, casi 45. Y si agarra esto volatilidad como Matic, primero tiene que superar, que yo creo que si lo supera, si agarra volatilidad, los 50 dólares. Y va a testear, más que nada, porque estaba viendo de que el precio me quedé pensando, los 74, 75 dólares para Solana. BNB es una de las fuertes, siempre BNB, por el simple hecho, está una compañía monstruosa atrás de ese token. Y yo creo que si va a testear la primera parada, que son los 300 dólares, 301. Y la segunda, si lo supera, 337. También hay que darle seguimiento de cerca a las cripto que se acerquen en diario, cerca de la EMA de 200. Y una que está ahí cerca es Matic. Y otra que pudiera, pudiera llegar es Ethereum. Y la otra que es candidata, también es BNB. Son esas tres que por ahí pueden estar testeándolo y son indicadores que están en la parte alta. Porque se van a cruzar estas dos EMAs, pero tiene que superar con fuerza la EMA de 200 para que sea un cambio de tendencia con fuerza y con decisión. Si no, va a ser un cambio de tendencia temporal para tener una caída fuerte. De que vamos a aprovechar, si es el caso, vamos a meterle short y se cruzan otra vez las EMAs para que siga la tendencia bajista o el build market. Dogecoin, todavía sigue Dogecoin en el top 10, creo que sí, no ha llegado ni 2.07. Pero pues bueno, vamos a ver qué está haciendo el mercado. El mercado de las repos inversas está subiendo, curioso, está en resistencias claves y cripto está subiendo. Entonces no es un contraindicador como muy preciso. Entonces está subiendo a la resistencia de los 2.217, que ya está reduciendo un poco, pero será interesante verlo o darle seguimiento. Sí, de aquí tiene esta resistencia, vuelve a tratar de buscar la EMA de 55, que son los 2.080 puntos o como quieran medirlos. O no sé cómo se mida, si puntos o con dólares, bueno, yo creo que con puntos como la bolsa. Y Tether, mientras, ya como ya lo vimos, si busca, ojo, si Tether busca la EMA de 200, que son los 5.62%, que aquí lo marca en porcentaje. Si busca los 5.62%, las principales cripto van a buscar la EMA de 200 en gráfico diario. Pero tiene que superar este perfil de volumen, que es un poco alto, que están en los 6.11%. Vamos a ver cómo se maneja Tether y, por ende, también el dólar, el DIG se está retrocediendo, está perdiendo debilidad. Esta pendiente negativa la quiero ver en las principales cripto y aquí ya estar con esas señales que te tienes que meter en short. O sea, desde la vela anterior, porque va a seguir cayendo. Vamos a ver la bolsa en Bela Hashi, porque no me gusta ver los gaps. Y la bolsa está testeando la EMA de 55 como Bitcoin, como algunas altcoins. Y la bolsa de valores está teniendo también el SP500, este fue el Nasdaq, el que vimos anteriormente. Y la bolsa china está, a ver si aguanta la EMA de 55, la está testeando ahí, a ver si lo aguanta, a ver si... Aguanta esta parte, a ver si la aguanta la bolsa china. Y el Nasdaq igual está testeando la EMA de 55 y vamos si sube con fuerza o no. El oro no está haciendo nada, está en el soporte clave que son los 1.700, está entre los 1.710 ahorita. Y lo está testeando, aquí no lo dejan caer el oro, aquí está en la parte baja. Si lo traspasa con fuerza, el oro se va hasta los 1.600, 1.682 aproximadamente. Y vamos si lo resiste. El petróleo ya agarró fuerza otra vez, ya está arriba de los 100 dólares, que es su soporte fuerte. Nada más no lo dejaron caer por debajo de la EMA de 200, que a los 95 aproximadamente dólares. Y ya está en 103. Para mí, yo también sigo con mi proyecto que el petróleo va a buscar nuevos máximos. Todas las gráficas lo están anunciando o lo están previendo y lo estoy previendo también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y los bonos de gobierno dicen que lo están vendiendo China, ¿no? Pues no se ve todavía en la gráfica y está en un lateral. Se compra, se vende, pero no es significativamente para que se vea radical en la gráfica. Ok, esto es el seguimiento. Si tienen dudas, háganmelo saber en los comentarios. Siempre los leo, siempre estoy al pendiente. Y Jay, gracias por comentar. Virtual Ingeniería. Lonely, gracias por la información. Veamos, creo que ya el viernes se está haciendo común. Porque lleva a su bebé, este Aarón, allá sobre estimulación temprana. Y ya se está haciendo común los en vivos con él el día viernes. Siguiendo las noticias y cualquier análisis técnico, pues estoy al pendiente. Ahí en el en vivo con Aarón. Iván Ruiz, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, Marco Soberanes. Puma, buenas tardes. Quisiera tener tus indicadores y si algún día puedes hacer un video de cómo usarlos correctamente. Háblame por Telegram y paso yo el archivo de los indicadores, pero no he hecho el maldito video de cómo configurarlos. Tienes que irte por esta zona, tener a final de edición y tienes que poner ahí el archivo que te voy a dar. Julio dice, ¿cómo va el short de Matic? Ya está casi, está cerca para el dólar. Metele un buen short a Matic. Y ahí ganarle buena lana sorteando a Matic. Elías Reyes, necesito unos euros. Yo no compraré euros, pero no sé por qué lo necesitas, Elías. Bueno, yo creo que para acumular, ¿no? O para comprar Bitcoin, no sé. Y Juana, gracias, saludos. Y nos vemos el día de mañana. Y los que están en mi grupo privado, estoy al pendiente siempre del grupo para cualquier señal o cualquier duda. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Bye.